Espérate, mira, espera, aquí hay una señora Tiene unas declaraciones Señora, ¿qué dice usted? ¿Qué dice usted, señora? Hola, buenas, bienvenidos a Glir Somos Eiln61 Hola Glow 9 Y una cajita de una cosa que, bueno, ya habíamos visto y teníamos un poquito de ganas, ¿verdad, Eiln? Sí, de probar la fiebre del oro Es como un juego, juego juguete pero que es muy curioso de buscar oro Según esto nos pone una bandeja para el oro, una bolsa de tierra de 450 gramos con pepitas de oro una ampolla transparente, una botella de absorción y una garantía de autenticidad Muy bien, pues vamos a ver Lo ponemos aquí todo Es de Comansi y además puedes comprar después más Ahí tienes la autenticidad Certified La bolsa puede contener un premio de 300 euros Aquí estamos con la fiebre bien etiquetadas para que no haya problema Ahora que la pueda abrir Y hay también viento así que si se escucha un poco en el micro Ahí está Vale, tenemos tierra un poquito de todo ¿Vale? No se puede descalcar ni un mínimo, ¿eh? No, 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 no Tiene que estar todo Tiene que estar todo bien Vale, ahora habrá que echarle un poco de agua Y empezar a batear Vale Pues vamos allá ¡Epa! Se ve... Uy ¿Se ve algo? No se ve nada Sí, se ve Yo creo que por ahora con eso Yo creo que un poco más ¿Sí? Bueno Supervisora Hay que lavar bien Vale Ahí está A ver, es la primera vez que hacemos esto O sea que puede salir todo menos bien Y nada, esto se hace así, ¿no? Y darle unos toquecitos de vez en cuando Para que caigan las cosas al... Al suelo O sea, al fondo Pues supone que el oro pesa más Madre mía Estamos en lugar rústico total, ¿eh? Gallos, gallinas y... ¿Tú crees que esto sale bien? Espérate, mira, espera Aquí hay una señora Tiene unas declaraciones Señora ¿Qué dice usted? ¿Qué dice usted, señora? No sabemos Creo que no valdríamos Para buscar oro, Irín Son... Mira, esto es una concha ¿La sacaron del mar? No sé, pero esto es una concha Una piña debajo del mar Bueno, como vemos Hay tierra de bastante mestizaje Se supone que hay oro, ¿no? Pues aquí hay ahora que te voy a buscar La notaria ha visto... Ha venido a ver A ver, ¿qué pasa? ¿Se va? Ha visto que somos un desastre Se ha ido Yo creo que así no es ¿Y cómo quieres? ¿Te echo más agua? Eh, 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 eh Aquí Mira Eso es oro No Bueno Parecía Bueno, pues después de un buen rato Creemos que ya hemos encontrado Una Aquí Tiene bastante pinta A ver, Irín Lo coges con el chapón Igual te tienes que meter un poco de agua Ah Sí Es claramente eso No ¿Cómo lo cogemos? Cuidado 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 No Pero qué Ahí está Lo coge Está, está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí De hecho Ya le hemos quitado bastantes piedras gordas Sí, el problema es que tenía que traer como un colador o algo Pero bueno, ahí dirán Eso lo tienes tú en tu casa Espera ¿Por aquí? No No Vamos a echarle un poquitín más de agua Sí A ver Lo le echo yo si quieres A ver Lo hemos pillado con agua negra, eh Pero bueno, lo hemos pillado Bueno, da igual Eso después Tenemos a las notarias por aquí Revisando el perímetro Es que hay muchas piedras Trollers No, son piedras blancas Hay muchas piedras Trollers En cuanto vemos brillar algo un poco más Dos mil años más tarde Aquí tenemos un poquito del oro que hemos encontrado Bueno, un poquito El único oro que hemos encontrado Bueno, sí, también Que al final son varias Lo que pasa Están un poco mojadas Y están ahí pegadillas Pero oye Algo es Ya pensábamos que no iba a salir nada Y mira Hicimos dos vueltas Porque como no teníamos ni idea Para probar Sí Y la primera salió Y la segunda no salió O sea que lo hicimos bien Y no Intentaremos comprar algún otro sobrecillo de tierra A ver si sale algo más Porque eso Sí, también tuvimos Una cosa de Así un poco Vale Esto es un pack muy básico Pero una cosa un poco mala que teníamos Tuvimos problemas con la pipeta Chupo Es un chupo Sí, bueno El chupo a un pipeta O como queréis llamarlo Porque esto En la rueda Estaba un poco estropeadilla Vale Entonces ahí sí que tuvimos un poquillo Perdía aire Y no hacía vacío Para chupar el oro Pero bueno Pero oye Realmente Sonar suena además Así que Muy pequeñito No da para nada Pero oye La gracia de encontrar el oro Estuvimos tiempo La experiencia Bien Yo no lo he visto Lo tenía que ver Porque era muy pequeñito Muy pequeñito Pero bueno Queríamos probarlo Y ahí ha quedado Si queréis más Por no os lo decís Y buscamos otra Una experiencia Ya sabéis que abajo En la descripción Tenéis el enlace de esto Por si queréis probarlo Y también dejaremos aparte Que vienen Vienen Los saquitos Aparte Está el pack Con la batea Todo el rollo Pero también hay un saco Vale Aparte Así que nada Si os ha gustado el vídeo Dadle a me gusta Si no os habéis inscrito Por lo que sea Suscribíos Compartid Dadle a la campanita Para que os avise Cada vez que sacamos vídeo Y nos vemos En próximos vídeos Adiós Chao